oye chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de parislam en esta ocasión como están viendo en el título y en la miniatura de este vídeo el día de hoy les vengo a traer un vídeo de el vigor cómo gestionarlo un truquito para que no estén gastando su vigor y también el cómo conseguirlo para pues tenerlo obviamente y siempre está y siempre tener vigor en su se puede decir en su inventario pues en su almacén de vigor recuerden que son nuevos en canal suscribirse y dejar sus suscríbete y suscríbete like porque en este canal va a encontrar todas las guías actualizadas y todas las guías de primera mano de tarislan así que si no te suscribes suscríbete porque te estás perdiendo de mucho vale vámonos rapidito hablar y es el tema lo primero que voy a mencionar en este vídeo es el cómo conseguir el vigor vale primero tenemos uno acá que lo podemos conseguir en la tienda de una buena tienda normal donde se venden todos los artículos en tienda del manual del destino aquí tenemos una poción acá van a poner una posición si no mal me equivoco cada vez que se resetea él o se reposiciona la tienda o sea tenemos un ciclo de siete días cada vez que compramos un artículo por ejemplo compro esto hoy y ya tengo que esperar a que se reinicie la tienda otra vez para antes poderlo comprar como para comprar ya en dos días puedo comprar otra posición de vigor que me da 50 otra forma es pescando hay unos peces cuando nosotros pescamos el que tenga la caña de pescar lo puede hacer que cuando pescamos hay unos peces como estos más o menos a ver no están que se pueden comer no sé si tengo alguno por acá pero hay algunos peces de estos que les da a ustedes uno de vigor cada vez que lo consumen también el tema del registro diario que tenemos en el juego y aquí el beneficio expreso bueno eso va a durar en un par de horas pero si tienen algo por nuevo jugador o algo así pues le van a dar tal vez alguna que otra posición de vigor y también en el tema de el logueo de los siete días que no me acuerdo dónde era que estaba por ahorita pero que realmente es algo que a mí la verdad me parece bastante bien porque les están dando a todos los nuevos cuestiones de vigor porque están el día 2 incluso nos dan poción de vigor yo no sé si bueno eso es un evento realmente no creo que dure mucho pero ustedes cuando lleguen van a tener algún objetivo diario que tengan que hacer durante siete días que les den pociones aquí yo por ejemplo tengo ya lo tengo completado lo del tema de vigor entonces ya sabiendo esto y cómo conseguirlas otra cosa también se consiguen haciendo el modo historias el modo historia del juego siempre háganlo porque así es como se desbloquean muchas cosas y muchas funciones del juego ya sabiendo esto todas las formas de conseguir vigor dentro del juego vámonos directamente a nuestra profesión que es lo que nos interesa por aquí yo tengo por ejemplo acá de vigor tengo 234 pero qué pasa esto va acorde a cómo lo gestionemos y acorde a las especializaciones que nosotros usemos porque ya les explico aquí tenemos por ejemplo lo que es el tema de especialización eso nos atribuye la mejora se nos aumenta las mejoras de el tema de nuestra profesión que dice por ejemplo vigor consumido en el procesamiento de cristales amarillos menos 66 se gasta menos vigor cuando estoy procesando aquí dice al elaborar gemas de nivel 1 existe un 30 por ciento de probabilidad de obtener un producto extra o sea que si yo creo una gema o de mi profesión por ejemplo miren para que lo vean más claro de mi profesión si yo quiero crear acá gemas de nivel 1 y acá le voy a crear yo puedo tener una probabilidad un 30 por ciento de que se creen dos o sea que si yo lo quiero para vender excelente porque estaría yo vendiendo dos por el precio de una entonces estaría poniendo dos en venta por el precio de lo que me costó una sola entonces le sacaría yo el doble de oro claramente entonces seguimos acá luego tenemos lo que es el vigor máximo aumentan 150 eso no es para que nos dé más simplemente y luego tenemos lo importante que es cómo gestionar el vigor es lo que les quería mostrar tenemos el vigor básico tiempo de recuperación de vigor menos cinco minutos lo quiere decir lo que quiere decir gente que esto en vez de estar como la mayoría de las personas tiene el vigor se recupera cada 15 minutos por ejemplo aquí me tiene cada 10 porque yo tengo eso mejorado entonces cada 10 minutos o sea una hora son 6 de vigor y pues cada una hora yo iría teniendo 6 de vigor en mi cuenta que no está nada mal como digo el vigor es súper importante yo sé que mucha gente que va a venir a ver este vídeo va a ser por eso para ver cómo lo pueden gestionar y acá de último les voy a enseñar un truquito o bueno sí un truquito de mi parte que yo utilizo bastante para no gastar el vigor más que en elaboración porque porque literalmente ustedes van a ver la diferencia otra cosa que voy a explicar y lo voy a explicar aquí este vídeo está hecho cinco días después del lanzamiento del juego o sea que durante los siete primeros días del juego creo que tenemos un límite de nivel en realmente entonces va a ver lo voy a explicar así de la manera más sencilla este vídeo se puede actualizar más adelante lo estoy haciendo acorde a cómo es el juego actualmente porque tenemos un límite de nivel que no nos permite avanzar ahorita todo el mundo es nivel 38 obviamente los nuevos no van a tener ese problema porque los nuevos ya por ejemplo ya hace un mes y vieron este vídeo ustedes van a subir hasta el límite de que tengamos ya o sea no sé sea nivel 200 o algo así ya pues van a tener todo el contenido libre para hacerlo a nosotros de lo que empezamos desde que iniciamos tenemos o estábamos copados por un límite de nivel repito esto en todas las guías porque este vídeo yo sé que lo van a seguir viendo luego de unos meses y luego me van a estar diciendo pero por eso está mal no es que está mal sino que estoy haciendo los vídeos acorde a como estamos a día de hoy y también que les ayude en un futuro pero eso para que lo sepan desde ahora vale que ya por ejemplo tal vez cuando vean este vídeo las que las que estén de modo sean las que estén de moda sean las gemas de nivel 3 nadie sabe o sea para el tema del equipamiento pero ahorita las que están de moda son las de nivel 1 imagínense entonces vámonos acá como les seguía les seguía comentando a la hora de yo craftear una caja de gemas o un cofre de gemas como el cráñamar tengo acá el de rubí tengo el de topacio y tengo el de zafiro yo acá me miro en la tienda las gemas y miro a cómo están o sea el precio está por ejemplo está en 260 la de rubí la de topacio están en 266 y la de cofre de zafiro están 270 la que me conviene a propias razones en la de zafiro yo pongo una por debajo del precio siempre actual de la tienda porque se vende más rápido entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente le doy a gemas y me quiero craftear la de zafiro yo tengo incluso para crearla si ustedes se fijan puedo crear una pero qué es lo que voy a hacer chequen esto chequen esto yo en vez de venir aquí a material terminado y craftear perdón craftear aquí con vigor no lo voy a hacer yo voy a irme directamente a la tienda a comprar el producto ya hecho porque porque vamos a ver algo pónganse a sumar y usen un poquito la matemática qué pasa si yo tengo cuando ustedes farmean se les quitan puntos de vigor y yo tengo que farmear unas 15 menas o 20 para tener una buena cantidad pero aparte de las 15 que farmea que quita tres o dos también tengo que procesarlos entonces ya estamos hablando de que el vigor se reduce bastante entre procesamiento y farmeo entonces por eso lo que yo recomiendo es que cuando vayan a crear algo de su profesión vayan directamente a lo que quieren crear y obviamente el artículo de su profesión eso nada más equivale para el artículo de su profesión específico por ejemplo el desastre serían las telas al de alquimistas serían las pociones que se hace disolvente y en los herreros pues el lingote le pongo esto de ejemplo luego en las de nivel 3 lo mismo alquimista esto es joyero creo no eso es no sé qué verga es pero entre otras cositas porque aún no llegó ahí ni siquiera pero seguimos acá lo que yo voy a hacer es que yo voy a proceder le voy a dar acá y le voy a dar a fuente y comercio yo voy a hacer y voy a comprar cinco ambas vale me sale por 65 de oro normal ya tengo el ámbar luego vengo y compro el tinte básico compro dos que son otros 50 que llevo 100 y pues de tela para hacer una inversión a tiempo considerable pues compro no sé unas 5 luego del lingote lo mismo compro unos 5 para cada vez que yo quiera hacer pues siempre tenga yo ahí guardado listo tengo una inversión o sea yo sé que ustedes ahorita con lo que esto cuesta pues obviamente ya está súper desvaluado realmente y pues ya es hora de que yo me vaya a nivel 2 pero eso ya se desbloquea en el día 7 y este día 5 por eso por eso mismo que estoy acumulando el vigor para cuando llegue ese día comenzar a hacer esas cajas que se van a vender alrededor de 1000 de oro tres cosas que yo le voy a sacar bastante provecho obviamente esto ya porque tiene muchos días y mucha gente ya en el mercado está súper barato o sea realmente pero ya con esto ustedes se dan cuenta que yo puedo ponerme a crear cajas y yo cuando las venda les voy a sacar el beneficio o sea mientras más voy creando más voy vendiendo ya ustedes evitan el tema del vigor porque porque ya ustedes están aprovechando ustedes no están gastando vigor ni en procesamiento ni en farmeo lo están gastando única y exclusivamente en crafteo o en el costo total de lo que vendría siendo la elaboración del objeto o el artículo que vendría siendo esto entonces ya ustedes tienen una pequeña ramilla por donde irse cuando ustedes elijan una profesión y a la hora de cómo distribuirlas para que ustedes les rinda bastante esto recuérdense que voy a estar haciendo vídeos los siete primeros días de los temas básicos que ustedes pueden saber y luego voy a entrar con el tema ya más profundo que son algunas cosas que les tengo preparadas por ahí que no están de más pero ese es todo el vídeo que les quería traer chicos si el vídeo les gustó no se bien reventar ese botón a la vez suscribirse compartir vídeo y comentarme acá abajito que les pareció este pedazo de vídeo